Buenos días viajeros. Aquí hemos dormido en esta zona de aquí. Hoy se han cambiado las tornas. Irene ha dormido como un bebé. Como para no. Y yo he dormido regular. No sé por qué, pero no he conseguido conseguir el sueño. Se ha venido a visitar. Creíamos que era un zorrete, pero es posible que haya sido un gatete. Y se ha pegado, no sé cuánto rato, alumbrando para asustarlo. Cada vez menos épico. Estaba un poquito tumbado, pero yo creo que hemos dormido bien, hemos descansado. Y ahora son las 7 de la mañana. Ya hemos desayunado. La temperatura es más cálida que ayer. Y eso que estamos a casi mil metros de altura, increíble. Es que no me he puesto ni el saco y nada. Dormido en camiseta. Esto es una barbaridad. Pero bueno. Y hoy nos queda acabar este puerto, que creo que nos quedará poquito, y subir el siguiente, que me parece que es Vía Verde. Así que será un puerto largo, pero tranquilo. Máximo un 3% de desnivel. ¿Vamos allá? ¡Vamos! 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 Son las 7 de la mañana. Estamos a mil metros de altura y hace 21 grados. 21 grados a las 7 y media de la mañana a mil metros de altura. Hoy creo que va a ser duro. Col de Cubet, 1010 metros. Pero aquí está la señal, pero hasta aquí sigue subiendo. No sé si nos están engañando un poco, eh. Pues efectivamente, nos la han metido doblada. Es 40 minutos y seguimos subiendo. A ver si llegamos al puerto de la mañana a mil metros de altura. de verdad. Porque eso era... era mentira. ¡Era mentira! ¡Nos han engañado! Por fin. Esto es que hemos bajado un poco y luego hemos vuelto a subir. Segundo collado de hoy. ¡Vamos! 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 Dejamos atrás San Joan de los Abedesus y comenzamos un nuevo segmento de carril bici. Creo que hasta Campordón. No estoy seguro. Ahora lo veremos. Pero nos espera ahora una buena subida. Aunque esperemos que estas cuestas sean sostenidas. Una rampa del 12%. ¡Qué bien, eh Irene! ¡Ay! No me hagas hablar que... Bueno, a la señorita Irene se le ha roto la bicicleta. Entonces... Bueno, se le ha roto aquí el cambio, que lo tiene ya jodido. Tenemos que abrir a cambiar, pero por huevones pues no hemos ido. Pues no nos hemos acordado. Ya, pues sí. Esto va mal. Y entonces he cogido, le he puesto más tenso el cable de la transmisión y ahora pues lleva el plato mediano fijo. Ahora va con una fixie. Tenemos que valorar si queremos arreglarlo, cambiarlo... Que bueno, es que no se puede arreglar. Hay que cambiarlo. Pero bueno. ¡Hala! ¡Seguimos! Son las 6 de la tarde. Acabamos de salir de Camprodón. Y es que... Hemos repetido la jugada de ayer. Nos hemos ido a la piscina municipal. Hemos comido una ensalada, un salmorejo, un melón, todo bien fresquito. Y ahora son las 6 y ya hemos vuelto a coger las bicicletas para enfrentarnos al Col de Arés. Son... Creo que son 18 kilómetros. 600 metros de desnivel. Y vamos a intentar llegar hoy arriba del todo. A ver si lo conseguimos. No está segura la cosa. A 200 metros de coronar el Col de Arés. Irene se pone a atacar. Quiere robarle la victoria a Israel. Está ahí. No puede más. Atención, atención. Se escapa. Atención. Hay una escapada de Irene. Hay una escapada. Me cago en tu leche. No. Cuidado. Ahí está el mayor de topos para Irene. Mayor de topos. Y Col de Arés. Col de Arés. Mayor de topos para Irene. Bueno, hemos llegado al Collado y ya veis que nos hemos puesto directamente a cocinar con unas vistas espectaculares. Llevamos manga larga. Y somos felices. Hace un poco de fresquito. Bueno, fresquito. A ver, se está bien. Se está de lujo. Nos vamos a meter ahora un couscous con... con soja texturizada y una ensalada bien completa con atún, lechuga, tomate y cebolla. Así que... se me está haciendo a la boca agua ya. Y bueno, ya hemos dicho que vamos a dormir aquí mismo. Vamos a echar la tienda y fuera. No están pasando muchos coches. Ahora justo viene uno. Pero... bueno. No creemos que vaya a pasar nada. Tenemos que atardecer más guapo. Y nada, a cenar que tenemos un hambre de bestial. ¡Gracias! Bueno, listos para dormir. Son las once, hemos cenado. Y ya está. Estamos muy cansados, muy, muy cansados. Así que... Y hoy se está mucho mejor. Que se hace más fresco, quiero decir. Y hemos montado todo a la tienda con el doble techo. Estamos con los sacos y de todo. Y oye, maravilla. A ver si descansamos. Sí, sí. A ver si ahora mismo es muy, muy, muy bien. Seguro. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.